En Sephora no pasa un solo día sin que descubramos varias de las últimas novedades en belleza. Para que seas la primera en conocer los nuevos productos imprescindibles, esta es nuestra lista Sephora Hot Now, con cuatro productos que han llamado la atención de nuestros expertos. Una selección de productos fabulosos, eficaces e imprescindibles. ¿A qué te encantan los aromas veraniegos de acai, tamarindo y nuez de Brasil? Los extractos naturales de estas plantas son la esencia de la línea de protección solar de Sol de Janeiro. Estos protectores en spray llegados de Brasil dan a la piel un bronceado radiante. Con factor de protección 6, 15 y 30, tienen una imagen superchic y un aroma adictivo. Nos encanta usar el iluminador Benefit Sunbeam, que anima la piel apagada y da un fantástico brillo dorado a la cara. Aplicándolo sobre las mejillas, arcos de las cejas, sienes y la zona del lagrimal, consigues un aspecto radiante, de piel bañada por el sol. El último producto para ojos de Sampard, Glamour Shot Dieu, es simplemente adictivo. Todas adoramos este corrector que ilumina tus ojos en menos de un minuto. Además, afina las líneas de expresión y ayuda a reducir las arrugas. Sus secretos son los pigmentos reflectantes ultraconcentrados. Hacen que tu rostro refleje la luz y suavizan las imperfecciones como por arte de magia. Su dosificador, que extrae la cantidad exacta de producto, le hace único. Si quieres un look fabulosamente natural y único, la paleta Naked 2 de Urban Decay en edición limitada es tu imprescindible esta temporada. Tras el éxito mundial de la primera versión, esta marca americana va aún más allá con su nueva edición. Contiene 12 nuevas y fabulosas sombras de ojos, un pincel profesional y un mini-gloss para dar el toque final. Después del éxito de la anterior, la paleta Naked 2 de Urban Decay ya está causando auténtico furor. Sephora selecciona lo mejor de lo mejor en belleza. Ven a descubrir estos productos únicos en las tiendas Sephora.